Un hombre fue ultimado a balazos cuando estaba en la vía pública de la colonia Ricardo Flores Magón, ubicada al poniente de Morelia, mencionaron autoridades policiales. El homicidio se registró durante la tarde del lunes anterior, en la calle Lauro Montenegro, en las inmediaciones del distribuidor vial Salida a Quiroga. Se supo que unos vecinos del lugar escucharon varios disparos de arma de fuego, luego vieron a una persona tirada e inerte, por lo cual reportaron la situación al número de emergencias 911. Hasta el sitio acudieron patrulleros locales y paramédicos, quienes hallaron al agraviado, pero ya no tenía signos vitales, así que delimitaron el perímetro y alertaron a la Fiscalía General del Estado. La Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen emprendió las investigaciones correspondientes y trasladó el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. El oxígeno es identificado, el tiene entre 25 y 30 años de edad, indicó la policía.